¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, César, ¿tú? Muy bien, gracias. Muy emocionante platicar contigo. Perfecto, aquí, listo y dispuesto. Perfecto, ¿estás aquí en México o andas en Los Ángeles? Estoy ahorita en Guanajuato. En Guanajuato, eres de allá, ¿verdad? Ajá. Genial, y la novela se está grabando también en Guanajuato, ¿no? Es correcto, algunas, sobre todo los exteriores. Ah, perfecto, qué bueno. Pues oye, antes de iniciar esto, pues agradecerte este espacio, esta oportunidad de platicar contigo. A mí siempre me gusta, pues, iniciar estas charlas con una pregunta que es bien básica. Yo sé que a ti ya te la han hecho mil veces, pero que me parece genial en el sentido de conocerte un poquito más de forma personal. Y esa es el cómo te describes a ti mismo. Híjole, bueno, creo que tendríamos que hablar un buen rato para pasar como por diferentes cosas. Creo que siempre ha sido difícil para mí poderme definir en pocas palabras. Creo que todos los seres humanos somos muy complejos y en general, pues, pasamos por etapas y todo. Pero, bueno, en general me considero una persona muy tranquila. Soy géminis. Nací en León, Guanajuato. Mi familia está aquí en León, Guanajuato. Desde muy chico me fui a estudiar fuera, a Ciudad de México. Y después, a los 10 años de estar en Ciudad de México, me fui a vivir a Los Ángeles. Entonces, bueno, eso habla de que no me sé estar quieto y de que siempre quiero alcanzar cosas nuevas y retos nuevos. Y, bueno, pues, en lo profesional y en lo personal, creo que a lo largo del paso del tiempo, creo que cada vez he ido madurando. He sido mucho más selectivo con todo, con la gente que tengo cerca, con los proyectos que elijo, los personajes. Y, pues, nada, no sé en qué otras áreas podría ahondar un poco, pero en general soy muy tranquilo. Amo a mi familia. Soy mucho de estar en mi casa. Tengo pocos amigos, pero los que tengo los amo y los veo muy seguido y estoy muy en contacto. Me encantan los animales. Me encanta la naturaleza. Me encanta el arte. Soy una persona muy visual. Me encanta cualquier cosa que implique algo estético, visual. Me encanta, ¿no? En general. Genial. Si ahorita que decías que eres una persona de tranquilo, yo te sigo en redes sociales desde hace tiempo. Y, bueno, sí noté dos cosas. La primera, lo que dices tú en lo visual. O sea, veo tu cuenta Instagram y dices, bueno, hasta la gama de los colores todo hace match, ¿no? Normalmente tus poses son como muy editoriales. O sea, yo sé que te conoces tus ángulos y todo. Y, pues, ¿quién no, no? Todos nos queremos ver lo mismo posible. Pero tus poses, la iluminación, se nota que le pones mucho cuidado y mucha atención a esos detalles, ¿no? Además, yo me había tocado escuchar en alguna entrevista que te hicieron que te gustaba mucho el tema de la arquitectura y el diseño de interiores, ¿no? Sí, me encantó. Fue cuando dije, bueno, ahora entiendo por qué cuida bien los espacios, por qué sabe de la iluminación, del tema del acomodo, de la composición. De la composición. Es que sí, digo, ahora sí que, ahondando un poco, primero estudié comunicación, este, me encantaba la fotografía. En un principio quise ser fotógrafo de fotografía fija. En otro momento me quise, antes de meterme a estudiar actuación, me quería ir a Nueva York, al New York Film Academy. Este, Film Academy, este, quería también hacer, este, una especialidad en fotografía como para cine. Este, y bueno, terminé delante de la pantalla. Terminé también remodelando lugares, este, diseñando lugares. Este, sí, creo que tengo desarrollado esa habilidad, porque aparte, pues, nunca, digo, fuera de lo de la fotografía, que lo estudié un poco, digo, fue realmente una embarrada lo que estudié en comunicación. Pero siempre creo que he tenido esa habilidad innata. Sí, se nota. Se nota que se te da nato o empírico, como sea, pero se ve que tienes la capacidad de lograr buenos resultados. Al menos lo que he visto en tu Instagram desde hace mucho tiempo, te digo, eso fue algo que me quedó, que yo lo tenía ahí presente, pero que lo entendí como tal hasta que escuché esta entrevista en donde tú nos contabas un poquito de eso. Pero también yo veía, este, porque a mí me encanta gastar ahí de chismoso en las redes sociales. Digo, sé que no somos tal cual lo que nosotros publicamos en las redes sociales. No, claro que no. Pero me llamó la atención. Me llamó mucho la atención en el sentido de que usas mensajes muy cortos. O sea, en las descripciones de tus fotografías, no sé, me recuerda como a ponerle nombre a una pintura, creo yo. Creo que eres muy breve. Creo que con pocas palabras tratas de resumir lo que quieres transmitir con esa fotografía. Y en cuanto dijiste, bueno, soy tímido, dije, bueno, más bien creo que utilizas otros medios para transmitir de manera sencilla. Sí, nunca me ha gustado exponerme. Por ejemplo, Twitter nunca fue mi red favorita. O sea, te lo confieso, no. Siento que, me siento como muy expuesto cuando, cuando, cuando comunico cosas muy, este, no sé, cuando, sí, me parece que habla de más, habla mucho de mí cuando escribes. O sea, no, no, no sé cómo decirte porque tampoco digo, no sé si tiene que ver con un poco con esa timidez, con un poco de, de que me gusta transmitir más con imágenes, con colores, con conceptos. Cien por ciento, ¿eh? Siempre he sido así. Este, como que lo he desarrollado así, es mi manera de expresión. Y creo que la actuación también es una manera de, de, de fuga, ¿no? De, de, de cómo expreso, este, mis emociones y lo que pienso. Este, pero qué chistoso. Nunca nadie me había, o sea, habían, me había comunicado que habían notado esas cosas porque sí es, es completamente, real. Bueno, siendo diseñador, siendo comunicador, claro que lo notas, ¿no? O sea, ahí, como esta empatía, este clic, inmediatamente fue lo primero que me saltó a la vista. ¿Hay algo en especial de tu personalidad que digas, no me gusta? ¿Hay algo en particular que digas, esto es lo mejor de mí? Mira, creo, me encanta ser una persona completamente paciente y tranquilo. Me gusta mucho eso. Me ayuda mucho a sobrellevar muchas situaciones que a otras personas les cuesta mucho, ¿no? Lo que no me gusta es que a veces puedo pasar o, 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 o pecar de paciente y de tolerable. O sea, sí, de tolerar cosas que no, ¿no? Y generalmente eso me lleva a que la gente abuse, a que crean que uno es tonto y que no se da cuenta o que se deja pasar por encima. No sé cómo explicártelo. Eso no me gusta y parte de mi personalidad también yo puedo de pronto algo que he aprendido o que he tratado de aprender es mejor poner un alto, sobre todo si aprecias a la gente, que entienda que estás poniendo un límite. Porque de pronto para mí era más sencillo a lo mejor dar vuelta a la página y decir, no, esta persona no es sana, no es, este, no la quiero en mi vida, no, ¿sabes? Cuando, cuando no marco esas, esos límites porque no los comunicas, ¿no? Es, es posible. Este, que, que, que sea mucho de esas razones. Este, es como un, siento que es como una cualidad de efecto porque me gusta, pero no me gusta. Me gusta ser tranquilo, me gusta, pero, pero al final, muchas veces eso mismo me lleva a situaciones que no me gustan. Me explico que es perder o, 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 que cuando pongo un alto ya no hay vuelta para atrás. Me explico, es porque la gente ya se pasó, este, de viva muchas veces, ¿no? Que no entendió las indirectas, que no entendió que hay cosas que no se deben de hacer, que no me gustan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sería la misma, o sea, sería. Te perdí. ¿Me perdiste? ¿Me ves? Ya te veo. Perdóname. Creo que, creo que sería la misma cosa, es, es, o sea, la, la misma cualidad la, la veo para positivo y para negativo. Sí, fíjate que ahorita a lo mejor yo la palabra con la que describiría es que transmites como una serenidad. Creo que desde tu sonrisa, la manera de tu mirada, creo que eso es algo que a mí me transmitiste desde siempre, ¿no? Desde que conozco, te conozco como actor. Sí. Tienes como este semblante de una persona muy serena. Y como tú dices, ¿no? A lo mejor las personas dicen, bueno, pues, se me hace fácil, es una persona tranquila, pues, ¿por qué no encajarse o, o obtener algunas cosas que quizás quieren de ti? Pues, de una forma, pues, negativa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, pues, esto es normal, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento, pues, creo que todos aprendemos en algún momento a poner un alto. No es como que saque lo peor de nosotros, sino, pues, tampoco dejarnos, ¿no? Eso es lo que he aprendido en los últimos años, este, a mejor poner un alto, exacto, a llevar a una situación extrema. Eso, 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 los años y los golpes te lo, te lo van dando. Excelente. Bueno, ¿qué te parece si ahora, este, que hacemos un cambio aquí y ahora me comienzas a platicar sobre tu personaje en la novela de ¿Qué le pasa a mi familia? Eres un oncólogo, ¿verdad? En esta novela. Sí. Tu mamá tiene cáncer y, de pronto, es un tema complicado, ¿no? Pasas de hacer personajes que tienen que ver con narcoseries o narconovelas a irte a un proyecto que es un melodrama con una carga emocional muy fuerte. Entonces, son contrastes que yo noté que decía, híjole, pues, de verlo como el rojo a verlo ahora acá en la novela con esta carga emocional tan fuerte. Cuéntame de este proyecto, de este personaje. Mira, este, que, este, me llama la atención que lo menciones, que, que menciones justo también, este, me parece que eres muy observador en el sentido, este, de, de notar que de pronto elegí mi siguiente proyecto después de, de, de hacer una narcoserie, hacer un melodrama que podría parecer, pues, como, como algo completamente diferente, pero me atrapó, que, que lo es, y me gusta eso, y como actor es lo que busco, brincar de, 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 de una cosa a otra que de pronto no tenga nada que ver, y creo que eso me enriquece mucho, y creo que también me hace que no me encasille en, en, en una sola, eh, eh, pues, como. Una faceta, ¿no? En una faceta, exacto. Entonces, eh, me atrapó el personaje, tuve la suerte, eh, eh, de, llegar a este proyecto, de que el personaje fuera complejo, de que el personaje tuviera una historia así de compleja, que tuviera, eh, que tuviera tantos matices, que tuviera una vuelta de tuercas tan linda también, porque, porque sí lo, lo, lo odiabas, y de repente había escenas en donde tenía que decir unos, este, textos y donde tenía que tratar, eh, 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 a la señora Diana Baracho, que en personaje, este, es Luz, este, la tenía que tratar fatal, y te lo juro que terminaba la escena, y hubo un par de veces en donde, o sea, en donde después de hacerlo, me quebraba, y mis compañeros me decían, estás muy estresado, ¿verdad? O sea, es que el reto está cañón. Les dije, no, es que, o sea, sí, sí es un poco complicado la situación en la que entré al proyecto, pero en realidad, este, ya era yo, este, eh, mi espíritu, un poco como, como, como sufriendo las cosas que un hijo podía decirle a la madre, más porque yo tengo una, una relación muy cercana a mi mamá, este, y, y me costó mucho trabajo, es, ese tipo de, 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 pues de reacciones y de, y de, y de desplantes. Eh, obviamente, había que construir el personaje para que después viniera este, esta vuelta de tuerca, eh, la cual también, obviamente fue muy complicado hacer, porque en realidad yo no, o sea, construí parte, digamos, la mitad de esa primera etapa en donde el personaje de, de Mariano, este, eh, pues tiene estos desplantes, este, eh, esta vísera tan fría de tratar a su familia y toda esta confusión mental, eh, eh, digamos que yo tuve un primer hueco en donde yo como actor, yo no lo hice, ¿me explico? Entonces, eh, eh, el llegar a un punto en donde hubiera un perdón, un arrepentimiento, este, en donde hubiera esta emotividad de cosas que yo de pronto no construí, pero que sí tuve que revisar, ¿me explico? Este, eh, fue complicado. Y ya, bueno, todo lo demás, todo lo que vino después y todo lo que, lo, lo que estaba viendo la gente en la pantalla, pues lo disfruté obviamente mucho más porque tiene mucho más mi esencia, ¿no? Este, eh, creo que, este, ahí es donde los dos mundos un poco como que se, se volvieron a, a juntar. Entonces, este, pues nada, muy contento, eh, eh, un reto muy diferente a la narcoserie, obviamente, a lo que hice con El Rojo, este, que me encantó también hacerlo, también tuvo una complejidad impresionante, eh, 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 histriónicamente hablando, tuve escenas muy complicadas de hacer, este, la frialdad que había que meterle al personaje, la construcción, este, eh, el manejo de las armas, el manejo de, pues de todas estas escenas de acción que también es bastante complicado y muy cansado, ¿no? Sí, pero qué genial, qué genial que, que te gusten los retos, que no te quedes encasillado en un género, en un estilo, creo que esta versatilidad que, que logras, pues está bien hecha, ¿no? Al final del día has hecho varios personajes y muy diferentes y están muy bien logrados. Ahorita que mencionabas de que esta vuelca de tuerca ya es un poco más como es Fernando, ¿no? Y sí, me quedó claro porque vi alguna vez en, en alguna de tus publicaciones alguna foto con tu mamá, con tu familia y se ve, pues se ve lo, lo, lo acogedor que, que es esa foto, ¿no? Que, que transmites con esa foto. Entonces dije, bueno, creo que aquí es en donde sí ya entró un poco de su personalidad, hace parte del personaje. Pero tengo dos escenas en la novela, una que dije, híjole, qué fuerte. Y otra que dije, esto me pareció un poco graciosa, la verdad. Digo, ya, me vas a decir que qué sangró, ¿no? Sí, no, 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 dale. Pero la primera fue una en donde descubres que tu mamá está enferma. Sí. Y que estás llorando con ella y, pues, todo este tema de la impotencia, el otro lado de la moneda de, pues, no te quiero poner esta carga a ti. Y me pareció una escena de carga emocional bastante fuerte, pero también me hizo, pues, una realidad, ¿no? O sea, algo como que es bien real, algo muy tangible para muchas familias y muchas personas que están viendo la novela. Y, y el sentimiento que debiste haber cargado y es también el compromiso de transmitir lo que quieres transmitir con el cariño, con el, con el, con el hueco que pudiste haber sentido. Con la culpa también, claro, sí. ¿Verdad? Qué fuerte. ¿Cómo fue esa escena para ti? Y, este, aquí fue una de estas en donde dices que te preguntaban tus compañeros, oye, ¿estás estresado? ¿Cómo andas? Mira, todo el mundo hablaba de esa escena. O sea, todo el mundo cuando nos fueron llegando a los capítulos, claro que sí hablábamos de, oye, qué fuerte esa escena. Oye, leí esa escena, híjole, desde el papel me puse a llorar. Oye, ¿qué fue? Entonces, obviamente, por supuesto que vas sintiendo ese compromiso de, híjole, creo que tengo que prepararla muy bien, tengo que hacerla muy bien. Es mi escena, es la escena de, de, de este personaje. Entonces, pero, fíjate que no, nunca me ha gustado, a pesar de que siento el compromiso y siento el, el, como, como este estrés de que tiene que salir bien, nunca me ha gustado clavarme en eso, porque siento que cuando le metes esa presión, tiende a, a, tiende a ganarte la presión y no la creatividad. No sé cómo explicarte. Entonces, algo que, que me gusta y que, que he aprendido a través de los años es que estar relajado, estar flojito y cooperando es lo que más ayuda para la creatividad, para soltarte, para hablar con el, con, con el corazón, con el espíritu, con lo que, este, lo que tú creas que, 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 que al ser humano le trae toda esta iluminación divina como para, para tener, pues, esa emotividad y querer transmitir lo que, lo que, pues, lo que sientes en el momento. Para mí es difícil decirte cómo es que lo, que se logra, ¿no? Este, sí hay un análisis, sí hay un, evidentemente, pero, pero, es complicado decirte de dónde, de dónde agarro, o sea, de dónde sale, de dónde te agarras, porque es el momento, es lo que te da la escena, lo bien que está escrita la escena, la réplica, el momento, el, cómo la marcan, el ambiente alrededor, eh, son tantas cosas, son tantos factores que a veces la magia, pues, sucede, ¿no? Y sí hay mucha responsabilidad de que uno tiene, eh, eh, que hacer que suceda la magia, por supuesto, pero, para mí, creo que lo más importante es que la, que la, que la situación y la escena esté bien escrita, me explico, que, 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 que me conmueva a mí como persona, no como actor, que, claro, eh, creo que va un poco por ahí, ¿no? Creo que lo que sucede es un poco el ser espontáneo con un poco de quién eres tú. Totalmente, sí, sí, sí. Y eso fue, pero tú como persona, y eso fue la suma que permitieron que tu creatividad como actor llegara a este resultado, ¿no? Creo que en el análisis que yo hago, digo, creo que estos fueron los factores que llevaron a, a llegar a esta escena tan emotiva, pues, tan bonita. La verdad es que, dije, me pareció un contraste, porque yo tengo presentes dos escenas en especial, te digo, esta que es, pues, es un hueco en el corazón, pero la otra era una pelea con tu hijo, en donde, de punto, cambias como a estar en primera persona, en los planos, y te empiezas a pelear y te agarras a golpes con él, y hay sangre, y, y hay una escena así como, sí, sí. ¿En donde yo me peleo con mi hijo? Sí. O estoy confundido, ¿no? Sí, César, que te agarras a moquetas, es que estás cerca en una escalera, y está tu mamá contigo, y te estás peleando, y te reclama porque te vendiste, que porque te casaste, por querer. Ah, ya, 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 ya. Con Emilio, con mi hermano. Ah, perdón, no conmigo, perdón, sí. Es que, sí, sí, el niño tiene cinco o seis años, dije que yo me agarré a golpes con el niño, y dije, no, ¿por qué no? Y que te agarras a golpes con él, y me quedé así de, bueno, de aquí sí me pareció que la escena estaba un poco forzada, como un poco más, por el cambio de cámara, porque ya estabas así como en esta onda, y dije, órale, que también qué padre, pues, que también la novela no fuera todo, todo, pues, estas situaciones tan complicadas, tan complejas, que también se presentaban, estas escenas que no sé, bueno, no sé cómo la viviste tú, si a lo mejor para ti fue algo más gracioso, más cómico, o cómo, ¿qué representa? Sí, pues, mira, son tantos factores también, este, yo puedo plantear en mi cabeza, este, y este, y hacerlo de una manera, pero al final la edición te cambia tanto, como el director plantea la imagen, si él de pronto se le ocurre que quiera hacer una toma, este, como muy cercana a ti, este, como si fuera el otro actor viéndote, la música, los, o sea, hay tantos factores que no dependen de mí, ¿sabes? que, que, y, y, o sea, finalmente, eh, comprendo, comprendo y acepto, y, 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 y finalmente es parte del lenguaje del proyecto, me explico, y es parte del trabajo de un montón de gente, y de la creatividad de un montón de gente, imagínate si, si este, eh, sin nada más hablar a mi creatividad o mi, o mi trabajo, pues, este, a lo mejor sería otra cosa, otro proyecto, no, ni siquiera, entonces es como la suma de tanta, de tanto trabajo, de tanta gente, y de la dirección de tanta gente, que de pronto sí, es complicado, este, que yo, Fernando, pueda tener control de tantas cosas, pero, pero fíjate que, este, eh, dentro de todo, claro, que, que, este, la gente se emociona, y no, no, ya se agarraron a golpes, y, y este, y la gente está tan clavada, de pronto en la historia, y en que los hermanos, unos golpazos, decía, yo, hijo de esto parece, pero pelea de luchadores, o sea, así tal cual, cualquier persona común y corriente, o sea, estaba la, la toma tan hecha, que decía, no, no, esto sí te, desfiguró el rostro, o sea, claro, ya que le echaron muchas ganas a los golpes, la verdad, sí, claro, 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 sí, en que la coreografía no se viera tan coreografía, que eso siempre me ha gustado, este, ensuciar un poco las coreografías, para que no se vea tan, ahora vas tú, ahora voy yo, este, reacciona, ¿sabes? Entonces, este, me pareció una escena muy, muy divertida, y un contraste por completo de tu personaje, por eso, creo que son dos escenas que me quedaron a mí como muy presentes, muy presentes, ahorita, este, ya terminaste la grabación de la novela, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, ya estás tranquilo con este proyecto, pero, ¿ya tienes algún otro proyecto en puerta? ¿Qué es lo que sigue para ti en lo profesional? Sí, mira, fíjate que en el 2020, este, que mucha gente, pues, sabes que estuvimos confinados, y que no hubo, y sobre todo, en lo que hago yo, separaron muchísimo los proyectos, este, en Estados Unidos, este, no fue la excepción, obviamente, y los proyectos muy grandes, fueron obviamente los que, este, más parados estuvieron, entonces, muchas de las películas que tenían un crew, o, o una cantidad de gente mayor, A, que no sé el número exactamente, pues, estuvieron paradísimos, entonces, este, eh, tuve la fortuna de hacer un cortometraje, que era de las pocas cosas que se podían, como hacer, o eran proyectos, digamos, como un poco independientes, porque eran crews muy pequeños, este, eh, me invitaron a hacer un cortometraje, que se llama The Caddy, este, y lo hice en Los Ángeles, lo hice en octubre, más o menos del 2020, y es un cortometraje, que lo dirigió Gabriel Beristain, que es, eh, un director, pero, más conocido todavía, por su trabajo, por, eh, como fotógrafo, en muchas de las películas de, de Marvel, que aparte es mexicano, orgullo mexicano, porque es un talentazo, y siento que ha logrado cosas increíbles en Hollywood, este, entonces me dirigió, este, a mí y a otros actores en, en este cortometraje, eh, y, bueno, nada, también, este, como sorpresa, ahí, tuve la oportunidad de, eh, pues, de participar en el cortometraje al lado de un actor bastante reconocido, que es Ron Perlman, que es este actor, eh, eh, que tiene una trayectoria impresionante en Hollywood, y que mucha de la gente la, lo, 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 lo ubica, por su, su gran trabajo en esta película que fue, eh, Hellboy, este, y bueno, con la noticia de que está, este cortometraje, que en ese momento, obviamente, eh, eh, se estuvo proyectando para meterlo a, a varios, eh, festivales cuando, cuando fuera posible, este, también estaba prospectado como para, para poderlo crecer cuando también fuera un mejor momento en la industria, y pues nada, ahorita con la noticia de que este cortometraje ya será un, un largometraje, que se va, se va a crecer, este, y pues nada, estamos, estamos con eso en esa, en ese proceso. Genial, sí vi que en algún momento tenías la frustración, porque ponías tus publicaciones y así de, ya, wey, por el confinamiento. ya, por favor, como todos, ¿no? Sí, 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 pero esa foto creo que me quedó así como por el, por el tema del meme, dije, bueno, sí aplicó bastante bien, qué bueno que me da gusto, de pronto, pues el tema de las vacunas ya, sobre todo en Estados Unidos, ya está facilitando la reapertura de muchos lugares, ya veo que hasta sin cubrebocas están, entonces. Bueno, sí, a mí me dicen varias personas que ya han ido a Estados Unidos, que quien trae el cubrebocas ya te voltean a ver raro, así como de, de que ya todo el mundo está sin cubrebocas, porque ya todo el mundo está vacunado. Claro. Entonces, este, espero que estemos muy pronto así acá. Esperemos, esperemos, esperemos. Bueno, tú vives la mitad del tiempo allá, seguramente, entonces. Correcto. Con este proyecto, pues, seguramente vas a estar con las medidas necesarias, pero también yo un poco más tranquilo, inmunizado con una vacuna, eso no, no cabe duda. Y pues, qué padre que ya se, que de pronto se vuelvan a abrir estas oportunidades que estaban ahí congeladas, esta frustración ya va quedando atrás, que ya vamos a poder ver más proyectos cinematográficos, que es. Claro. Otra faceta tuya, este. Y qué bueno, me da mucho gusto, la verdad. Y bueno, qué te parece si ya para, para concluir esta charla, hay una pregunta que por tu naturaleza, por lo que yo alcanzo a apreciar de ti, o conozco de ti, que siempre he querido preguntarte, y es, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado como persona y como actor? Eh. Me gustaría dejarle a la gente, personajes, eh, que hablen, que hablen con el corazón, que resuelvan problemas desde el corazón, que, 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 que en realidad, te transmitan algo, te, 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 te hagan reflexionar en una pequeña cosita de tu vida, con eso me iría muy satisfecho. Genial, genial. Te costó trabajo, te costó trabajo. Es que, sí, no, es que, fíjate que, creo que no soy muy bueno, soy muy, o sea, siento que no soy muy bueno con, con, con poner, algunas ideas en palabras, en general, este, las pienso, por supuesto, y las siento todo el tiempo, pero, pero, y son tantas cosas que también me gustaría transmitir, y, y, y definir, porque es una, es una pregunta aparte como muy, muy compleja, y me encantaría hacer muchas cosas y dejar un legado en muchas cosas, me explico, pero en ese sentido creo que, que ha sido mi objetivo, porque, de pronto decir, te quisiera ser muchísimos personajes, creo que tampoco, tampoco es, este, mi objetivo, si se da, que bueno, este, pero creo que, si lo que hago, este, le llega a esa, a esa persona que, que la haga reflexionar en una cosita de su vida, que la haga, este, cambiar en algo, este, cualquier cuestión, para mí es, eh, oro molido, no, entonces, sería sin duda eso. Genial, genial, y la verdad es que lo estás construyendo bastante bien, porque, bueno, con este personaje, en particular de la novela, pues bueno, hay un poco de ti, en esta, como tú dices, esta vuelta, esta vuelta de tuerca, no, hay un poco de ti, y es esta parte más sensible, esta parte serena que yo ve en ti, pero también me tocó ver en algún momento, cuando te mencionaban el tema, de cambiarte a cabello, para que fueras otra vez pelirrojo, para el personaje, rojo, y, y lo decías como con una, con unas ganas de transformarte en el personaje, de volverlo a encarnar, de, como con este compromiso, ya tan impreso en ti, tan presente, que dije, bueno, o sea, le mete mucha pasión, se compromete con todos sus proyectos, hay un poco de él en cada uno de ellos, porque se ve con la emoción que te genera, poder, poder ser parte de esos proyectos, y de desarrollar esos personajes, entonces, creo que bajo estas premisas, pues, vas por muy buen camino, lo demás es, pues es solo cuestión de tiempo, ¿no? Que te queda una carrera muy larga por delante, sigues creciendo como actor, sigues haciendo cosas nuevas, eres versátil, entonces, pues creo que, la pregunta, me la respondió quizás los hechos, ¿no? Pero me, yo quería saberlo un poco desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, sí, me gustaría eso, seguir trabajando en esa versatilidad, creo que, creo que sería mi objetivo número uno, este, y seguir haciendo cosas, y poderte hablar de una narcoserie, pero también de una novela, pero también de una película en Hollywood, y poder hacer cosas, este, padres y diferentes, y, pues sí, este, trabajar en donde haya, eh, historias padres, y, y donde tengas algo lindo que decirle a la gente. Sí, y aparte tu capacidad va mucho más allá de la actuación, ya lo vimos con tu, con tu ojo clínico para la fotografía, para la composición, después te voy a invitar, te voy a decir, oye, escríbenos una sección de arquitectura, o de diseño interiores, ¿no? Porque, la verdad, el film lo tienes, el conocimiento, pues aunque sea empírico, se ve que lo, que lo has estado logrando, y, pues bueno, qué genial, qué genial que, que se te da esto, qué genial que tienes estos proyectos, qué padre que se están abriendo estos proyectos, que estaban rezagados ahí, por culpa de la pandemia, y pues, nada más me queda agradecerte, por, por esta plática muy divertida, muy amena, por, por esta sonrisa que tienes en tu cara, que me parece algo súper genial, esta serenidad que me transmites, es algo que, que en lo particular, yo digo, es algo que puedo admirar de un actor, muchas gracias, como tú, entonces, te quiero agradecer por este tiempo, en verdad, muchas gracias por el espacio, y pues cualquier cosita, pues aquí estoy a la orden, y, gracias, gracias César, no, pues me encantó, me encantó este, la plática, sobre todo, con alguien tan observador, con alguien, este, que se echa un clavado a, sí, a encontrar detalles, que de pronto, cierto que, que a la gente, digo, no es que se le vayan, pero que no, que a lo mejor, sientes que no tiene importancia, o que no, no tiene ese, ese impacto en los demás, pero te agradezco muchísimo, me la pasé muy bien, y hablamos de cosas increíbles, te agradezco mucho. Muchas gracias, cuídate y te envío un fuerte abrazo. Igual César, cuídate mucho. Adiós. Adiós.